En estas jornadas de perspectiva creo que una de las ideas que yo quiero poner de relieve sobre todo va a ser la importancia de la propia actividad sindical. No como lo que ya casi todos sabemos y como es tradición, es decir, la defensa de los derechos laborales, sino una nueva democratización y una profundización en el aspecto económico. Tras esta pandemia, tras estos años de crisis y ahora también en este contexto de crisis económica por la guerra de Ucrania, es necesario que el sindicalismo juegue un papel de avance no solamente de los derechos laborales y económicos, sino también de los derechos democráticos. Es el momento de recuperar un espíritu muy similar al espíritu de 1945 que vuelva a reestructurar esta sociedad situando la economía al servicio de la democracia. Creo que esto es una de las ideas fundamentales que vamos a poder hablar ahora. ¡Gracias!